Hola que tal gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro episodio más de Horizon Forbidden West Seguimos la aventura donde lo habíamos dejado en el capítulo pasado, estamos en esta hoguera Y en el capítulo anterior habíamos completado la misión de legado perdido con Alba Y nos lanzamos desde una de estas torres, estos edificios desde muy alto Porque llegamos hasta arriba buscando información sobre Leviathan Que era ese proyecto referente al agua para poder salvar a su tribu Y lo habíamos dejado acá porque era la hoguera más cercana Así que vamos a continuar el día de hoy con las cositas que tenemos que terminar de hacer Y lo primero que vamos a hacer es ir al mirador Isla de las Agujas Para conseguir la recompensa de todos los miradores También estuve ojeando y tenemos que terminar de entregar las cajas negras Y pues hacer un par de cositas más y ya estaríamos listos para encaminarnos A lo que es la recta final del videojuego Vale, entonces vamos a ir a un lugar abierto para llamar al Ala Sol Genial De hecho estamos muy cerca acá de arriba Allá era la torre, muy arriba Vamos a ir a ver la recompensa También me quedan por mejorar armas O sea, claro, las armas y los trajes Pero eso es secundario y pues se puede hacer en directo o algo así Que no nos estresamos También hay que echarle un ojo a lo de las carreras Que lo hemos pateado a mil Y la arena Que nunca entramos a la arena porque Quería esperar a enfrentarme a la perseverante Para ver qué es lo que hay Y ahí Vale Vale Acá Acá Vale Vale Que tenemos collar, brazalete, campanas, lingote de plata y bronce Un recuerdo y... Un recuerdo... De Elizabeth Hola Soy la doctora Elizabeth Zovec Gracias por completar el recorrido de los miradores Espero que esto sirva para que comprendas mejor nuestra labor en Miriam Technologies Y sobre todo, por qué es tan importante Como ya sabrás, la vida es frágil Y... Como decía mi madre Necesita de nuestro apoyo, cuidado y amor para sobrevivir Ojalá este mensaje, la piedra angular de la misión de Miriam Sea tan valioso para ti como lo es para mí Lo es, Elizabeth Gracias Vale, pues tenemos el botín Acá tenemos... Ah, esto es coleccionable Todo listo Acá hay un Horus Y... Pues ya estaría Esto es de los... Sacudor de cola de trepador Vale Podríamos cazar un poquitito Así como por los jajas Vale, necesito dos Vamos acá a hacer un peli, ¿no? Uh... Como siempre estoy mal de... De recursos... Acá, ¿no? Sí, sí, es aquí Sí, sí, es aquí Por acá deben estar... Ahí están los monetes, creo Sí, 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 hay monetes Monetes Vamos... Probaré algo que no se acude Vale Eh... Sacudidor de cola Desprendible Eso necesito, ¿cierto? Sí, sí, sí Ok Ahí hay otro Solo dos monetes Y... Agua de la purga, ¿no? Ah, no Electricidad Ok Tenemos... Vale, vamos a crear esto Y electricidad Genial También tenemos los discos Bien A ver si lo atraemos Mira, hay algo ahí para... Romper Pues no le hice nada Tiene que moverse con cuidado Uh... Ya me vio Punto débil Un componente extraído Creo que todavía tiene... La cola Buah, lo esquivo... Lo esquivo a tiempo ese A ver acá Los monos hacen mil daños Un ataques Vale, la cola Componente extraído A ver... Creo que ahí le saqué la... la cola vale a ver me voy a esconder un poco para poder sacarle los componentes se levantó justo vale, a ver genial genial, sacudidor de cola chatarra bloqueo de metal procesador ok no, se puede nada esta es tu vida vale el otro pero tiene un un tiempo de de enfriamiento el el explosivo el explosivo del disco si no lo lanzas en un tiempo determinado se va el explosivo vale genial entonces tenemos eso listo podríamos ir a comerciar un poco necesito comerciar que no tengo casi nada la verdad mira tengo 8 puntos de habilidades no recordaba a ver acá disparos potentes disparos potentes 4 what por qué cargó disparos potentes 4 daño de distancia 170 concentración recuperada por impacto 15 vale 5 225 los disparos potentes no consumen munición vale equipa debe ser que justo cargó el escenario mientras estábamos ahí en el menú estamos en arriba donde había un posadero ahí hay un posadero arriba del legado vale comerciamos 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 vender tenemos el botín de los miradores y vale bobinas fuera vale fuera 1 2 comprar explosivas de bombardeo lavador pulverizador herramientas mira tenemos viajes rápidos tenemos poquito trampas recursos músculo de máquina que estamos vacíos como siempre ya está ok vale vamos a mejorar cositas creo que lo que conseguimos era para mejorar la ropa de Elizabeth si si era la ropa de Elizabeth mejora cuerpo a cuerpo impacto la concentración profunda más 2 y control duradero vale mejora el ignio hielo eléctrico y agua de la purga y desbloquea regeneración de salud baja genial acá bueno todas las fortalezas menos eléctrico regeneración de resistencia más 2 y resistencia de armas vale y acá aleta de cola de desgarramareas corazón de basilisco alfa ok podemos seguir mejorando vale y armas que tenemos depósito de élite aturdidor de brillo explosivo lanzacuerdos de élite lanzapuas indicador yo creo que esta brillo explosivo vale mejora la munición munición y nueva ranura ok y pare de contar mejora de atuendo que tenemos trova muerte mejora las fortalezas menos agua y ácido regeneración de concentración más 2 ok vale y corazón de terremamud alfa artificioso gran alfa ok genial crear munición yo necesito de estas aquí verdad que se crean más más por menos tenemos extractores vale tenemos precisas precisas bombas de ácido trampa explosivo cuerda precisas precisas perforantes unas de láser vale perfecto propajes de sodek entonces vamos a usarlo ya que está mejorado vamos a usarlo estos tienen que ser acá claro ropajes de sod voy a ocuparlos un ratito vamos a hablar acá con el sastre a ver si tiene alguno interesante tiene el de vanguardia y el de comerciante carja comprarlo por porque está lindo atuendos podríamos vender uno alto mariscal trova muerte utaru indicadora tenat exploradora era el azul cierto no soy muy fan me gusta más el de dragón de hecho porque es rojo sí artífice golpeadora era el que tenía las protecciones en las manos cierto rompe flechas era el rojito que tenía no no vale rompe flechas viajera vale este lo vendemos espoliadora este era este vale el mismo que era como de demonio por así decirlo claro valiente Nora creo que se parece a bar sijido duro utaru alcaide utaru infiltrada este este es para sijido vale caladora tenac del cielo este es el que teníamos puesto claro mariscal comerciante el que acabamos de comer vamos a ir así vale y tenemos misión de a ver artífice bolsa los controles que no los hemos hecho es que cuando entramos perdón al a la base se lanza la misión entonces hay cositas que hacer vamos amanecer rubí un sencillo platillo que se suele servir a los soldados y obreros cuen de bajo rango consistente en huevos revueltos cocinados a fuego lento con hierbas y tomate buena buena comida bolas de masa delta este reconfortante receta cuen rescatada de fragmentos de datos de legado consiste en bolas de masa al vapor rellenas de una mezcla de carne y verduras y acompañadas con una salsa picada ok tenemos toda la comida ok ahí tenemos herbolario y estamos le vamos a recargar el botín ya que estamos y vamos a ir al tema de las carreras al tema de las carreras que lo tenemos ahora vale vamos allá excelente entonces acá puedo ir con el raptor con el raptor que está misión está acá mira piel de lubina habla con josec el equipo de ata organizó una pista de carreras nueva en la selva si acude aloy podría descubrir quien es su jinete misterioso es acá mismo es acá mismo por diversión será por eso que usa esa máscara para tapar las cicatrices de qué habla todo el mundo dientes rojos no ha venido para probar la nueva pista quizá tenga miedo de perder esta vez un día de esto se le acabará la suerte y cuando le gane lo obligaré a mostrar que esconde bajo la máscara nunca le han visto la cara al último que lo intentó le dio tal paliza que seguro terminó con más de un hueso roto a mí me da igual lo único que importa es lo que haces en la pista ahora empezaremos la carrera sin él yo sé dale una montura si la necesita parece que dientes rojos es un adversario formidable jamás competiría contra carne fresca como tú entonces te animas claro hagamos esto preparate para evitar daño golpear los otros jinetes usar objeto ok hace rato que no juego las carreras así que son flechas normales hasta ahora habrá habrá nos más más Mino de descarga En flechazo y bien colocado Tiene el traje de ungida Como atacan Uff, desgarra mareas, ojito Ojito No No Me quitó el turbo Por lo que veo la carrera está siendo larga Siempre me como el flechazo Cuidado Vale, vale, salida, salida No Bien, 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 bien Por ahora bien, por ahora bien Vale, potenciador No, mina Bien, bien, tú entrete, ¿eh? Estuvo tensa Nada mal para hacer carne fresca Hay una posibilidad de ganarle a Dientes Rojos De todas formas te ganaré Inténtalo Axe dijo que encontró una pista en el territorio del Gran del Cielo, al este del Baluarte Prueba suerte ahí Si quiero ganarle a Dientes Rojos, debo practicar con jinetes de verdad Ya veremos Ya veremos Si paso por ahí Tal vez Me aseguraré de afilar mis flechas Ok Riscos del Bramido, completado Puntos de habilidad 2, lingote de plata y esquirla Ok Bueno, con dos puntos no hacemos mucho Entonces nos dijo que estaba Ehm, a ver Desafíos de carrera Trofeo, victoria en dos desafíos de carrera Mmm Está al lado del Baluarte Ok Ok, 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 ok Cabaración de can... Bueno, vamos, ya que estamos Vamos allá Bien ¿Dónde? Ok Allá, son... 89 metros Toma del búho Espoleta de pato Lágrima marfil Ok, mmm... ¿Con quién hablamos? Hacks Eh, Eloy ¿Estás aquí? Confiaba en que aparecieras Te alegrarás saber que hoy tenemos un invitado especial Es verdad Dientes Rojos viene, ¿no? Seguro se enteró de que tiene una buena contrincante Si ganas esta carrera Quizás nuestro campeón actual acepte competir contigo Dale lo que necesita, ¿quieres? Entendido ¿Lista para enseñarnos lo que sabes hacer? Si, si Hagamos esto Ah, L3 Vale, L3 para apuntar atrás Vale, vamos a tomar una mina Para tomar ventaja rápidamente Entonces L... Ah, ahí está Vale, genial Porque en la carrera anterior que había disparar atrás a veces y no me... No me acordaba L3 L3 L4 L4 L13 L3 L4 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 L5 L4 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 L9 L5 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 Especha de electricidad en la cara. No me jodas. No entendí que pasó ahí. No entendí nada. ¿Pero por qué me pego con el escenario? No entiendo. Uh, qué injusto. Regresa a la pista de carreras. Vale. Cuidadillo, eh. A los derechos de electricidad. Ah, no. No dan tregua, eh. Esa fue buena. No. Vamos, vamos. Necesito... Esto, 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 esto. ¿Qué te voy a decir esto? Potenciador de lumbre. Genial. Genial. Vale, creo que me alejé bastante. Lo logré. Nos alejamos bastante, entonces ya no tenían nada que hacer. Es una victoria. Es una victoria. Ten, avísame si quieres volver a intentarlo, aunque sea por... diversión. Gracias. Genial. Una victoria justa. Debo confesar que ver a semejante huracán sobre la pista fue... impactante. Caray, sabes hablar. Vine para informarle al pelotón que encontré una pista nueva al sur del desierto. Podría parecerte más estimulante que lo que has estado haciendo. Eso sí, tienes el valor necesario para el reto. ¿Y esto lo dice alguien que ni siquiera da la cara? Te enseñaré mis demonios y tú me enseñas los tuyos. En la pista, claro. ¿Entonces quieres competir? Solo si escuchas la llamada. No te recomiendo que me apuntes con ese arco si no vas en serio. ¿Qué he considerado? Muy bien, te veo en la pista. Misterioso, ¿eh? Pero me gusta su casco. Lágrima marfil completado. Bien. Bolsa de comida. Mato. Dos puntos de habilidad. Lingotes y skill. Excelente. Calmarenas. Vale. Carreras. Calmarenas. Está bastante lejos. Está cerca de Stemur. Ok. Está acá mismo. Vamos allá. Oh, mira. Llueve. Vale. Calmarenas. Es acá mismo. Bien. Está todo montado. Genial. No puedo creer que vayas a competir con dientes rojos. Mejor ponte cómoda. Empezaremos al anochecer. Al anochecer, ojito. Mielo. Eso sí es una pista. ¿Sabes? Mi plan es salir a ganar. Pero si no lo logro, derrótalo en mi lugar. Entendido. Suerte. La noche reclama sangre y aceite para máquinas. ¿Estás lista? Lista. A competir. Ah, está genial. Está genial. Como si fuera de autos tuning. Máquinas tuning. Máquinas tuning. Vale, empezamos fuerte. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Echa la instructora. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Si, la explosión era obvio que me iba a pegar a mí también. Este rojo va súper adelante. No, de nuevo. No puedo abrirlo. No puedo abrirlo. No puedo abrir que ocurra eso. Es. Es muy frustrante. Sorpresa. No puedo abrirlo. No puedo abrir que ocurra eso. Es. Es muy frustrante. Sorpresa. en las carreras son extrañas, son un poco extrañas, como que en vez de esquivar, o sea de chocarse entre sí, como que te empujan, eso va a ser raro, son raras las las físicas, sobre todo cuando te te quedas pegado con el escenario, es muy extraño ¿sientes el ardor? deja que recorra tu cuerpo, úsalo para la próxima cuando tú me digas vamos a ver qué tal nos va ahora y bueno y y y y y y Acelera, acelera, acelera Vale, vale, vale Vale, vale, muévete Muy buena esa eh Vale Vale Cuidado, cuidado, cuidado Ahora sí, ahora sí, ahora sí, bien Esta sí, esta carrera costó un poquito más Como es la última, cuesta un cachito más Una victoria bien merecida Esto merece una conversación cara a cara ¿Neil? Debes admitir Quería un buen espectáculo Excepto por la parte en la que intentaste sacarme de la pista Un encuentro con un viejo socio merece más que un apretón de manos, ¿no crees? Matábamos bandidos juntos, Neil Por motivos diferentes No creo que fuéramos socios Acaba de muy loco Yo sí, y ahora más que nunca Sobre todo desde que nos dedicamos a cosas aún más divertidas Entonces, la máscara, la armadura ¿Sabías que los Tenag no dejarían competir a Unkarya? Cuando volví al oeste prohibido Sabía que recorrer las tierras de los clanes Lograría saciar la sed de sangre de mi arco Y así fue Pero me di cuenta de que si quería competir con los Tenag Debía olvidar nuestros desacuerdos Digo, los muertos No compiten Así que te contuviste Más o menos No hay contención en la pista Pero quién sabe Puede que un día la máscara deje de ser necesaria A fin de cuentas Todos aquí me conocen por mi veloz montura Y mis certeras flechas Y los Tenag Respetan la victoria Más de lo que se aferran a sus disputas Por ahora Sirve para entretener a los niños Qué grande, ¿ah? ¿Cómo es que estás aquí? No te aburriré con los detalles Basta con decir que hiciste de Meridian Un lugar pacífico Y un hombre con un arco se aburre en un lugar así Así que regresé a mis viejos lugares favoritos Vale, un hombre así ¿Ya habías estado en el oeste prohibido? Sí, durante los asaltos rojos Esa campaña me trae gratos recuerdos No sé si gratos es la palabra adecuada Hice lo necesario en ese momento Para algunos era excesivo Pero creo que los Tenag lo entendieron Ellos disfrutan matando Y entienden la necesidad de ello Hablamos el mismo idioma Ojalá pudiera decir que te equivocas ¿Ahora compites? Ah, sí También es una sorpresa para mí Terminé vagando en el desierto por destino O casualidad sediento de emociones Y entonces vio a los jinetes El destello del acero a toda velocidad Las grupas de metal salpicadas de sangre Admito que me sedujo Cabalgar sobre el filo entre la vida y la muerte Eso sí que es maravilloso Una forma de describirlo, supongo Decías que la emoción de matar era demasiado intensa para resistirse Me sorprendí que hayas dejado atrás esa vida Aún oigo la llamada Cuando la sangre me hierve y la cuerda del arco se tensa Pero luego compito La amenaza en cada esquina Ataques bien calculados La flecha que rosa la piel Es una danza que mantiene a la muerte A la distancia perfecta Repetible y por eso Perpetua Y puedo compartirla con otros jinetes Que aprecian el sabor de la sangre y del acero Es suficiente para aplacar los demonios Creo que lo sabes De lo contrario no estarías aquí Creo que mis demonios son algo distintos a los tuyos, Neil Me alegra que hayas encontrado tu lugar, Neil Más bien, me alivia Creo No te preocupes Nada podrá reemplazar jamás nuestra alianza No estaba preocupada ¿Sabes? Podrías unirte a nosotros Vivir sin las limitaciones que te impone el estrecho camino que has elegido últimamente Gracias por la oferta, pero estoy bien Lo suponía Siempre podrás buscarme en la pista si necesitas desahogarte Te prometo que no te lo pondré fácil Sé que estás intentando ser amable Así que... Gracias Oye, dientes rojos Deja de acaparar toda la atención Aloy, vienes a celebrar con nosotros ¿Verdad? Vete tranquila Ven a verme cuando lo necesites, Ayo Bueno ¿Nos dirás quién se esconde detrás de la máscara? Lo siento, solo ganadores Había que intentarlo No lo celebres demasiado Y prepárate para seguir compitiendo Intenten no matarse el uno al otro antes de que llegue Oye, Eloy Gran victoria No te olvides de tu premio ¿Qué tienes en ese cofre? A ver Perdición de Karja Ok Genial Perdición de Karja A ver qué nos dieron Oye, grande Neil Pero me pregunto ¿Qué pasará Si en Zero Dawn Eliges matar a Neil? Porque si recuerdan Podías elegir entre Dejarlo ir O matarlo ¿Qué pasa si lo matas? Un poderoso arco Que derribó a muchos Karja Durante los asaltos rojos Recuperado de un campeón rebelde Es apreciado por los Tenact Debido a su movilidad Y uso de los combates A corta distancia Vamos a equiparlo Por... Usarlo Vale Ahí, estado de combustión Aumentar el fueguito Vale Yo creo que ahí El matasielos Vamos a... Vale Puras bobinas de explosivo Vale Puras bobinas de explosivo Acá Aumento el daño de distancia Vale Acá Ok Pues... Ya estaría Sí, sí, sí Ya estaría Ok Bien Entonces Estamos Listos con eso Hay que darles Las cajas negras Ah ¿Dónde estaba esto? Acá Cajas negras Ah, un tala Me he olvidado el nombre Un tala Un tala Hay que dárselas Creo que nos queda una por entregarle Y... Ya estaría Bien Bien, entonces Vamos Y entregamos Las cajas que queden Eh ¿Ven como dije que echarle un ojo a lo de la arena? Que nos faltan cositas Vale El control de rodador Buf Hay batallita ahí Vale Nervio principal de ala temible Tengo que cazar un Unos ala temibles Yo diría que Un par O si no tres También hay que ir a cazar Agarrar dientes Y... Basiliscos Que me hace falta